Muchos me estáis pidiendo que cambie de intro, pero es que no suscribís, suscribirse, que no llega a 50k, suscribirse Para mí, Alan, para mí, Alan, para mí, Alan, para mí, Alan, para mí, para mí, para mí, Alan, para mí, para mí. Toma, toma, toma. Mío, mío. ¡Oh, sí! Ibai ando. ¡No, no, no! ¡Que darle dos pads no te vas a ver, eh! Medio, acabo de caer. ¿Hago poco? Toma, poco. Voy yo. ¡Ah, men! ¡Qué velocidad, eh! ¡Qué velocidad, eh! Como se vuelen de 2015, bro ¡Qué barbaridad, bro! Acabe... Aquí estoy. La pongo izquierda, la pongo izquierda Finiquito, bro ¿Pati Array? ¿Pati Pinch? Pues nos ha bloqueado el Pinch, bro Y nos mete gol, además No, lo de que nos ha bloqueado el Pinch es un poquito xd La verdad que nuestro Pinch Lo hemos hecho para atrás, incluso No me preguntes cómo Pues si no, así para adelante Pues robo penalti para el Madrid ¡Penalti para Madrid! ¡Penalti para Madrid! Vaya Haipo Esto es mío, gilipollas No, pues espero que el balón se agua Lo que hace Andy Mac, bro, haciendo prilla Me ha quedado... ¿Qué se cree? Tortubillas este Quita, coño ¡Hostia, que se me ha cargado, tú! ¿Qué? Hostia, que torta se... ¡Oh, qué falso, tú! Lo he matado Terecha, venga, la infiniquita Bueno, pues no, pues basa el balón Ya pasé medio gol Ya pasé medio gol Y roi ¡Ay! Hostia... No llego, eh He llegado, he llegado por poco, pero he llegado Es que ahora había 100 bulls, ¿eh? Por lo que sí Ay, yo no ¿Pero qué es ese brebo de eso, tío? Eso es una tragedia, eh ¡Joder, bro! ¡Qué se me tengo! ¡Qué se me tengo! What a bound Finiquito, bro, derecha Joder, bro, que pesados Andy, Lucas no está muy fino, eh Ok, en verdad Le voy a ir a un gobernador Ritmonía Es que Kukokou ya la invita a Subs Pues no lo sé Kukokou ya la invita a Kukusubs Claro que con Kukuro Pero me prillampo algo muerto Perdón ¿Middle? ¿Cómo voy a parar o tú? ¿Sí? Close ¿A mí? Medio No tengo gusto Voy a intentar pasar de la medio Llego atrás, está bien Lo dejo ¿Por qué me vas con todo? Lo he contado A Mario García hay que hacerle un analizando Sí A Mario le va a caer un analizando timidón, sí Psyco Se viene Te lo sigo ¿Pero cómo no le he dado? Grab your heart Un diablo Bueno, quería hacer pins pero no sabía para que yo quería, bro Un diablo Bueno, me he matado, what is going on? Esas tenemos Vamos Oye Esa que Hostia No, no te vayas, hombre, que te va a follar Andy Luca, bro ¿Qué va a follar Andy Luca, bro? Mira No hay medio Hay una Si otra estoy ya, bro Ya acabas tú Que me disculpas ¿Qué? ¡Oh! Ay Que gordita tía ¿Avan? ¿Uno? Hostia, que falso, bro Me había fallao No he llegado, eh No he llegado Al frontón, eh, la verdad Y no quería ser yo el que lo dijera Vaya Menos mal que llegan vaga van ¿Qué me hago? ¿Vas a ser medio gol? No 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 Pide el block Ayuda ¿Tú mí? Oye Me voy a cargar pero no... Está bien Está bien Me voy a trollear igual, pero... Qué bien, va a dan Me ha saltado todo Ya, la de bro me he caventado Ante, duca es demasiado B2 Mónica refug Insultos en el chat Mierda No, no deja de decirme, bro Tiene que tomar todos los mayones, tío Pero vamos, empate, tú Y pensate cómo va ganando Bate y medio No way Voy a probar, que por mi la ha dropeado Pues la ha dropeado Hace fake, hace fake Si me va a fakear, no ves que está jugando No voy a ir, me niego ¿Pero echal? ¿Aguel? Está ahí, eh Tropeada histórica Under ¿Aguien? Es que te la popeo, te la popeo No a uno Más ceros Falleo, déjala Hostia, fallo, me lo he comido No, no he llegado A la nota se le ha pelado, eh Tu presencia, de verdad Me ha ido a mi... A mi rey, ¿eh? Que bueno Buah, espectacular Literalmente Donde pongo el ojo, pongo el balón, eh Pone la polla Una más, va También Pero, bueno Hola Bueno Qué bien Qué bien No, en Perú no Estoy derecha, ahora no te preocupes Pásame la y resolución Yo estoy la grabanda Es que pase en medio, vale Es tres cuartos de gol, me atrevo a decir, eh Yo creo que el Kikos es medio gol Me ha quedado ahí con la ruedilla, eh Derecha Tan puto, eh Sí, sí, eh Como Carvajal Uy Puedo a derecha, puedo a derecha Hostia Me pide mil disculpas Joder, bro, vaya pote, me lo he comido Esta banda Yo sigo en medio pinch Capillo y es gol Sigo haciendo doble pogo Y voy a por el boost Me ha respawneado el boost Hostia, me ha follado Me voy a mi realizar ese ahora Gadaxi España Tío, que aún tenía el flip, chavales Mirad Mirad qué táctica A ver, la verdad No esperaba que Gadaxi España 1600 Me hiciera esa follada Pido disculpas Les pido mil millones de disculpas No te vale Te pido mil disculpas Porque a mí me estaba volviendo a trolear Otra banda Pilla alón Medio Doble toque No, déjame el boost Pero es un hijo de puta Que yo te lo he dejado La próxima vez no te lo dejo No, te pido mil millones de disculpas Bro, la verdad He intentado hacer el fake este Para dejártelo a ti Estoy enfrente Estoy enfrente Le ha rozado, eh Con la pentuña ¿Dónde estás? Enfrente A ver, no te va a engañar No esperaba que se diera un buen pase de tu parte En plan, de que pudieras darlo ¿Sabes? No, el que no lo hiciera, you know Me han matado, bro Estoy desolado Eso, D Auxilio ¿De izquierda? No, el flip No Toma, bro Ay, me han matado esos gols Alá Juega, bro No, no lo he escuchado, la verdad Ah, fake, ah, fake No, para la derecha Este tío, me estás partiendo dicha aún La verdad ¿Sí? No sé cómo pretende que haga pinch con eso, bro No, que entrabas tú de abajo y yo estaba arriba Entonces me tirabas tú el balón para mí No, arriba tú no estás Arriba está España, ¿verdad? Bueno, pues un poquito más abajo de España Arriba del balón Voy a ver si hay un balón de sobra ¿Sí? ¿Cómo juega Adán? Mira, para que hable de los haters, bro ¿Quién? Para que hable de los haters Mira, Maripoto justo te pregunta eso, ¿sabes? Yo, tú metes el rodazo, cae en dos bocas Maripoto, si juego yo un mes Consistentemente, yo yo solo SSL ¿Sabes lo que dice Adán? Eso, mucha, mucha de esto No te creo, bro Mucha dopamina No te creo, bro No te creo, bro No te creo Pero de qué Te dije este tren, mi gente En YouTube, por favor, auxilio Mucha dopamina Mucha dopamina, bro También Pero cómo me matas Si voy yo a ese persona No me cae ni un pase, bro Lo he intentado Esta bien Esta la come Este no Ahí ya Te cae Qué importante que le des Se llega a salir eso Y verás uno de los bocas No Es evidentemente fuerte Pero el toque estaba bien Había posicionado el coche perfecto Se me ha faltado darle, bro Una pena Me han matado I got killed Voy a por el culo en el medio No está Por el de enfrente Haz cosas Por el de atrás Ay, que gaios Es este corner Que gola Tú también me haces cosas, eh Bajan Gracias, bro I'm trying Qué jodete, eh No, el pase El pase me llegó, bro Qué bien No, no, no he fallado Que me han empujado, bro Y no he llegado No me ha venido ni interés No me han inventado la solo play ¿Me han inventado qué quieres que haga Pereira? No, dime, ¿qué quieres que haga Pereira? 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 Calentad, yo estoy rica Lo que vuelvo yo Sí No, se ha fallado ¿A ti? Uno se me ha tirado y el otro me ha venido a matar No, yo me he peinado con Morata, bro Con mi ídolo ¿Para atrás? Eso te va bien No, pero es que tengo que dodgear a otro Piderman Voy como el fucking Aywook Son muy buenos, bro Es lo que hay Oye, qué petao, no he echado a les wake up No, son muy buenos, bro Juega a la derecha, Ray No, por la derecha, Ray, yo no quiero Me he cagado la hostia Ese toque tan bajo que es, cabrón Hostia, ese último toque Bueno Pase, te ha pegado, bro Barbaría Te la quito Tú estabas ni cerca porque sé que me la ibas a quitar Para que pase En medio gol Pero si le he dado, tío Passback, passback He empujado el que tenías debajo Me choca ¿Cómo no sale este boost? ¿Puedes? ¿A mí? ¿Hago Pogo? Posta, lo único que no me sale, bro No voy a decir nada de lo que he visto Voy a dejarlo como en un silencio y ya está Hostias ¡Auxilio! ¿Qué haces empate, tú? Ah, Sonia Yo he dado el directo Pues no, pues muy mal La verdad, muy mal Quitando los partidos de ahora Muy mal Si perdemos voy a estar peor aún No hay sin debes, bro Aprende ¿Si? ¿Estás open, eh? ¿Si? Pues no, eh Estoy jodido Ah, bastante GL, eh, mi rey No he venido a hacerlo No he venido a hacerlo No he venido a hacerlo No he venido a pasar No he venido ¿Alguien para mí? ¿Hedio? ¿Hedio? Ni enfrente ni medio Ni enfrente ni medio Active Qué huevo catatónico, tú Lo dejo ahí, bro La popeada del año 4, eh La popeada del año 4 La popeada del año 4 La pase 3 cuartos de gol, bro Directamente Si, claro O sea, mira que pase, bro Es que es un caramelo O sea, solo tenéis que volar recto No has tenido que hacer nada más Qué barbaridad Qué bueno soy Yo lo único que se decir es que No, es bueno el del otro equipo Ah, no Qué bueno soy Hombre, normal, gracias Gracias, por el pase que he hecho, gracias ¿Cómo, cómo? Buenas Buenas Sí Ahora paro, bro, no te preocupes Sí, sí, tranquilo Es que no voy ni a votar Porque confío que te vas a parar Ya llevo más puntos que meter el partido, bro Me han quitado pus en la cara ahora Estoy con todo, eh ¿Tú te vas a dependerlo? No estoy en la otra banda No estoy en la cara, no estoy en la cara Dale arriba ¡Aquí da, aquí da, aquí da! ¡Aquí da, aquí da, aquí da! ¡Hemos hecho webdash! ¿Copeo? Qué mal le dao, por dios Oye, para Max Me ha podido comer bien los para cojones, tó Claro, bro, es que no para de quitarme el nitro, tío Es que todo el ambiente Madre puta galleta, tú ¿Qué pasa, bro? ¿Qué es el mierdón? No dejes lo pase de Raimundo, eh No, my bad, my bad Hola, aquí Pero los míos sigues Déjala, por favor, no, tío Que me quiero hacer psych Me lo hago así, ¿qué pasa? Qué buen psych, bro Gracias, my rey ¿Qué es esto? ¿Cómo no tapo? Tapo menos punta en glitch, ¿no? Me han pegado un tortón, bro Que necesita ayuda Yo quiero boost Mira por boost Tama, eh Estoy robando todo su boost, no os preocupes, chavos, eh, no tienen No hay ni uno Perfecto, bro, ya no me preocupo por el boost Ha preocupado porque ha sido por él Te hemos pillado No lleva Sí, Ray Nada, tenéis polla tí, bro Qué bien, Ray Vaya, vaya, ¿quién la quiere? Toma, toma Tu puta madre Yo estoy de la otra banda Manu Es peta, ¿no? Perdón, Nuria ¿Hala, qué ha pasado en el palo? A ver, no, no ha pasado nada en el palo, la verdad Te pensaba que era una persona, ¿sabes? Y se ha arrimado demasiado Sí, pero estoy muy necesitada de cariña, tú Cerróncito de azúcar Que no me entregué yo ¿Tú la quieres? ¿Tú me vas? Balón Nadie quiere el balón, como a mí, nadie me quiere Yo sí lo quería, bro Que buen tiro era el mundo, tío Me han trago con el ojo, tío Me emociono Qué bonito, bro Tú a la izquierda Hacemos un poquito más en el partido, por favor Porque no puedo más Raimundi, ¿tú mí? ¿Qué da aquí, nebro? Otra banda, estoy a 50 años Y yo después delante Vale, pues ha hecho poquísima mierda Un momentito, un momentito que tiene un percance ¿Para ti? Bueno, espero el IP Me ha dicho para ti ¡Vision to the comms! Me ha dicho para ti cuando estaba yendo al red ya Imposible, bro Vaya, bueno, cuánto me lo he hecho, en verdad, tío Me he dicho mil millones de disculpas No, la verdad es que ha sido una catástrofe Me lo he cargado, yo, no tengo el reset, tío No tengo el reset ¡Esprito, esprito! ¡Hoy, tío! Se me ha dado pa'l lado, tío Es que para adelante la regalaba, bro Y aquí en GG Rocks no bumeamos Vaya Está poniendo nervioso ¿Quieren más boost, Adán? ¿Cuántos quieren más? Uno más o no estaría bien, ¿no? ¡Hostia, de hecho es así! Pues medio, síling ¡Una pollato, mío! ¡Tú, que para Maxi me vuelve a robar desde atrás! Y el Paz también, por si acaso ¡Tú, mío! Para, Maxi, tú, mira, que tú de aquí no estoy, este no sale vivo Ha salido ¡Ay, ay, ay! ¡Guau! ¡Es una puta locura! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué suena a tú? ¿El teclado? ¡Hostias! ¡Chill, chill! ¡Mira, chill! Este es el Tildos, ¿no? ¿Tiene pinta? Tildos de mental Tumi, derecha No me lo puedo creer, bro No me lo puedo creer Se te ha complicado, bro No me lo puedo creer, bro No me lo puedo creer, estoy desolado ahora mismo Bueno, ¿sabías qué? Esto es karma Mira, Raimundo, no me atles No me atles porque ahora mismo voy a tu puta casa Y te despido el tapique, ¿eh? Y te puedo desolar Karma Karma, literalmente karma, ¿eh? Literalmente karma, un lucky El otro ¿Sabes que sí, Alan? Tengo perdido, bro No me lo he dejado El mayor ejemplo de karma que he visto en muchos años, ¿eh? Y mira que tengo años, ¿eh? No creo, tío Porque más sabe el diablo por el otro que por diablo No, pero ahí es muy difícil meter el Psycho Teniendo en cuenta que mínimo hay dos en el equipo Pero iba a Gold, ¿no? A Gold iba, creo Sí, 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 pero... No, no hay nada No, no hay nada, ¿eh? Me cago la hostia, tú Qué malo, qué malo Qué malo, hermano Qué malo, ¿eh? Me ha trabado con el ojo, ¿eh? Bueno, otro, otro igual, ¿eh? Vaya, justo donde no hay nadie Por suerte Mira que estamos repartidos por el campo, ¿eh? Pues le ha puesto justo donde no hay nadie, ¿verdad? ¿Qué es eso de Aurora ahora mismo? No me habéis, tío Yo me cago en todo mi puta madre, tío Bueno, el karma otra vez Es que me cago en todo mi puta madre, tío No me lo puedo creer, bro Yo me cago en todo mi puta santa madre, tío La próxima vez Cuando me veas haciendo un triple flip Raymundo, Raymundo, cállate Que te juro que te tengo delante ahora mismo Y te hago un batallón, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Ya, pero como no estoy delante Te jode No, pero tampoco estás muy lejos, ¿eh? Que en media hora en el coche estoy ahí, ¿eh? Karma, ¿qué pasa o no? Creo que hay Es el karma, bro, al final Uy Ha sido buena, gente, ¿eh? Dale, ahora Te la gana No me lo puedo creer Tengo ganas que se llega a irgol también Apague, vámonos Sí, te vuelven a parar Por el karma Barbaridad, que desolación ahora mismo Tengo encima No, estoy mega triste, bro Igualazo de Raymundo Ay, que va dentro todo All right, guys Por favor, quiero ver el Psycho repetido ¿Podemos meter el código y ganar la partida, al menos? No, no, no van a ganar, mira Esto con el suyo Dentro del esfuerzo Qué bien ¿Cómo te has ido? Al otro lado Hostia Así que hemos perdido, sí O sea, me paro en un Psycho y además perdemos, bro Es que de verdad Entro en media culpa, la verdad De verdad Es que son españoles, además Bro, me ha parado un Psycho un pez de subnormal, tío ¿Qué tal? ¿Qué tal? Galaxy Galaxy No tocaba ni el suelo, bro, creo Creo que no tocaba ni el suelo Yo tocaba A mí a lo mejor me la paraban, eh El triple reset Bro, te lo juro Que me lo han parado Me han parado esto, chavales No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me hayan parado esto, bro No me lo puedo creer Reconozco que has intentado esquivarme Cuando me he hecho el triple reset Oh my god Pero muy ratito por tu parte igualmente Pero la verdad que me has intentado esquivar No, no, que te he intentado esquivar es un factor, la verdad Pero no me ha tiempo No, 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 que te he intentado esquivar es un factor